Queridos amigos, soy Eduardo, sacerdote de la diócesis de Burgos en España, y en este martes 12 de enero de 2021 queremos en este canal a las 3 de la tarde, hora de Madrid, rezar juntos la coronilla de la divina misericordia y comentar también el evangelio del día, como hacemos cada día a esta misma hora en este canal. ¿Qué tal lleváis el orden? Y lo digo porque estamos en el tiempo ordinario. ¿Tiempo para poner orden en nuestra casa, en nuestros armarios, en nuestras cocinas, en nuestra dieta? No. Tiempo para poner orden en nuestra alma, en nuestro corazón. ¿Qué tal vamos poniendo ese orden en el que Dios queremos que sea el primero absoluto? Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y todo lo demás vendrá después, por añadidura. Comenzamos este momento de oración leyendo juntos del libro, de las obras completas de don Manuel González, el librejo, así lo llama él, Si viviéramos nuestras misas. ¿Por qué estamos leyendo esta obrita? Porque hemos dicho la coronilla de la divina misericordia es una oración profundamente eucarística, enraizada en ese gran sacrificio de Cristo en la misa. Porque cada uno de nosotros que vivimos esta devoción, que rezamos a la divina misericordia todos los días, o por lo menos lo intentamos, cada uno de nosotros queremos de verdad llegar a Cristo, llegar a su amor. Y este encuentro con Cristo resucitado se da sobre todo en la Santa Misa. De nada serviría llenar nuestras vidas de devociones, de oraciones, de coronillas y de rosarios, si despreciáramos o si no valoráramos correctamente, si no lucháramos por ir a la misa cada día que nos sea posible, por supuesto. Pregunta a San Manuel González en el siguiente párrafo, ¿vivimos al tono de nuestra misa? Y responde, ¿cómo cambia el tono de la vida, de la espiritualidad de un cristiano, y más aún de un alma consagrada, a la vista de esto que estoy diciendo que es una realidad? San Manuel González se refiere a que la manera de vivir la misa nos debería llevar a vivir en clave de misa, a convertirnos nosotros mismos en ese sacrificio que se ofrece en cada misa. Yo soy la misa, terminábamos diciendo ayer en esta misma reflexión. Por eso dice, ¿cómo cambia el tono de la vida, la manera de vivir, el estilo de tus palabras, de tus gestos, de tus acciones y de tus decisiones, cuando vives realmente en clave de Eucaristía? Continúo con la lectura. ¿Y qué mal se aviene con una vida ramplona, de buscar mi comodidad, mi gusto, mientras se está elevando en la patena la hostia consagrada, mientras se está diciendo, recibe Padre Santo esta hostia inmaculada? ¿Por qué nuestra vida está tan distante de un ara? Un ara es un altar. No deberíamos tener otros puntos de comparación, otro gráfico de nuestra vida, que un altar, una hostia, un cáliz y un copón. Hace algún tiempo estoy meditando en la misa, y cada vez veo en ella más lejanías de horizontes. ¿Cuánto hay que meditar en la misa? Solo con estos puntos que os he dicho, hay para meditar muchos días. Mañana continuaremos y terminaremos este librito. Como veis, ha durado cuatro días, un poco más. Mañana continuaremos con la lectura de esta obra sencilla y pasaremos a otra. Espero que vayamos de bien a mejor. Nos encomendamos al Espíritu Santo en este día de bendición. El martes es día de la bendición para el pueblo judío, porque era el tercer día de la semana. A partir del domingo, que era el primero, el segundo el lunes y el tercero el martes, el día de la doble bendición, como hemos explicado en otras ocasiones. Para Cristo así fue, y para nosotros, sus seguidores, hoy también, martes, tiene que ser un día de bendición. Por eso nos acercamos a su misericordia, encomendándonos al Espíritu, al Espíritu Consolador. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, Cómo debo decirlo, lo que debo callar, Cómo debo actuar, Lo que debo hacer para gloria de Dios, Bien de las almas, Y mi propia santificación. Espíritu Santo, Dame agudeza para entender, Capacidad para retener, Método y facultad para aprender, Sutileza para interpretar, Gracia y eficacia para hablar, Dame acierto al empezar, Dirección al progresar, Y perfección al acabar, Amén. Presentemos ahora ante el Señor la intención Por la que queremos ofrecer este momento De oración al Padre. En el nombre del Padre, Y del Hijo, Y del Espíritu Santo, Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, Su único Hijo, nuestro Señor, Que fue concebido por obra y gracia Del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, Muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, La Santa Iglesia Católica, La comunión de los santos, El perdón de los pecados, La resurrección de la carne Y la vida eterna. Amén. Padre eterno, Te ofrezco el cuerpo, La sangre, El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, En expiación de nuestros pecados Y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. O sangre y agua que brotasteis del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable, míranos con bondad y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino, como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás, para que como en Caná de Galilea pueda volver la alegría y la fiesta, después de este tiempo de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre, y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos, y se ha cargado con nuestros dolores, para llevarnos a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Escuchemos ahora el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. Llegaron a Cafarnaún, y el sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. En la sinagoga del pueblo, un hombre que tenía un espíritu impuro gritó, ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco. Sé que eres el santo de Dios. Jesús reprendió a aquel espíritu diciéndole, cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro sacudió con violencia al hombre y gritando con gran fuerza salió de él. Todos se asustaron y se preguntaban unos a otros, ¿Qué es esto? Enseña de una manera nueva y con plena autoridad. Hasta a los espíritus impuros da órdenes y le obedecen. Muy pronto la fama de Jesús se extendió por toda la región de Galilea. Es increíble, impresionante la relación de Jesús de superioridad absoluta que tiene hacia los espíritus inmundos, hacia el demonio, sí, hacia el tentador, hacia aquel que hizo que Adán y Eva perdieran aquella bendición y aquel estar en el paraíso como Dios les había creado y para lo que Dios les había creado para ser felices. Es impresionante también la palabra que Jesús utiliza cuando el espíritu inmundo se dirige a él. Ante todo vemos como es el espíritu el que ataca a Jesús. Un hombre que tenía un espíritu inmundo se puso a gritar, no era el hombre el que gritaba, sino el espíritu en él. ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Le pone dos preguntas, después le dice sé quién eres, el santo de Dios. ¿Cómo actúa Jesús? Ante el tentador, ante el enemigo, ante aquel con el que no se puede dialogar porque su único objetivo no es buscar la verdad, sino alejarnos de la verdad. Porque cualquier diálogo sincero entre dos personas, entre dos espíritus, entre dos almas, entre una persona humana y un ángel, cualquier diálogo tiene como objetivo buscar la verdad, clarificar las ideas, clarificar el corazón para acceder a una verdad. Yo hablo contigo porque juntos queremos entender una situación, tomar una decisión, animarnos a hacer algo bueno, programar o proyectar cómo lo vamos a hacer. En el fondo queremos construir algo juntos. Sin embargo, este espíritu sólo sabe destruir el diablo, el que tentó a Dan y Eva y les hizo perder la alegría de la felicidad en el paraíso. La reacción de Jesús se convierte para ti y para mí en el modelo, en el ejemplo a seguir. ¿Cómo tengo que actuar ante el espíritu inmundo que de día y de noche me sugiere malos pensamientos, malas acciones, malos deseos, propósitos de venganza, palabras de ira? ¿Cómo tengo que actuar ante él? ¿Qué tipo de diálogo entablar con él? Lo leemos en el Evangelio. Jesús le increpó, cállate y sal de él. ¡Cállate! ¡Ay, si a Dan y Eva hubieran respondido igual a la serpiente! La dejaron hablar, abrieron sus oídos a aquellas palabras que realmente tuvieron que ser palabras hermosas, bien pronunciadas, si no hubieran echado a correr a Dan y Eva. El demonio tiene la capacidad para darnos el veneno, pero caramelizado para que lo mastiquemos a gusto y digamos ¡Mmm, qué rico está! Las palabras del demonio, las tentaciones, todo aquello que nos aleja de la verdadera felicidad no es sino engaño, es palabra que lleva a la falsedad. Y Jesús le dice ¡Cállate! A Dan y Eva entablaron conversación. Si aquella mujer hubiera pasado de largo o como siglos más tarde hizo otra mujer María si hubiera pisado la cabeza de la serpiente de la víbora este mundo sería diferente a lo que es hoy. Pero no lo hizo. Dejó hablar al animal a la bestia al ángel caído disfrazado de bestia que se arrastra. El animal que se arrastraba en realidad arrastró a Eva y arrastró a Adán y a nosotros por supuesto a ti y a mí y así nos va. La respuesta de Jesús es clara ¡Cállate y sal de él! Para que aprendamos de una vez por todas Jesús mandó callar a los demonios no entró en diálogo con ellos no discutió no les dio razones y muchísimo menos les escuchó no negoció con los reyes del engaño simplemente les mandó callar. El malvado escucha en su interior un oráculo del pecado dice el Salmo 36 el malvado antes de ser malvado escucha en su interior un oráculo es decir una palabra profética pero del pecado no de Dios y eso nos pasa a ti y a mí cuando abrimos el corazón al que viene a nuestra casa a desordenarlo todo hablamos de poner orden y hay uno que se dedica a desordenar ¿qué haces cuando te sorprendes juzgando por dentro a tu prójimo preparando tu siguiente mentira soñando con una traición deseando una venganza difamando a los demás o simplemente chismorreando quejándote de todo acallemos esas voces digámosle cállate ¿por qué no te callas? como dijo nuestro rey de España a cierto político que se estaba pasando ya en una reunión internacional ¿por qué no te callas? le dijo el rey emérito de España ¿por qué no te callas? tienen que ser nuestras palabras al demonio o mejor cállate o mejor todavía darte la vuelta y el tiempo que ibas a emplear en decirle cállate no se lo regales utiliza ese tiempo para dirigirte a Dios y decirle Señor contigo donde sea Señor solo por ti Señor ayúdame acoge en tu interior querido hermano querida hermana la voz de Dios que te va a hablar hoy en multitud de ocasiones mientras conduces mientras trabajas cuando estás en familia cuando entras a tu parroquia a tu iglesia a tu casa no dediques tiempo al maligno no dialogues con él te va a ganar porque es más listo que tú es un ángel puro te va a engañar te va a decir que no es para tanto y al final te acabará metiendo hasta el fondo del pecado si no te cuidas no dialogues con él ni le mires dirígete al Señor haz oración en este día os lo digo todos los días y no me cansaré de decirlo lo más importante de nuestra vida es el tiempo que dedicamos a la oración y a hacer el bien a los demás todo lo demás es paja todo lo demás bien puede ayudar a estas otras dos cosas orar a Dios y hacer el bien a los demás que tu trabajo lo conviertes en hacer bien a los demás estupendo que quieres que tu empresa sea la mejor de tu ciudad estupendo siempre que sea para hacer el bien para que desahogado de las necesidades de este mundo puedas centrarte más en Dios y en la ayuda a los que tienes cerca acojamos en nuestro interior queridos amigos la voz de Dios Dios nos habla todos los días y de muchas maneras vamos a prestarle atención o vamos a entablar un diálogo de perdedores con aquel con el que no se puede dialogar muy pronto dice el evangelio la fama de Jesús se extendió por toda la región de Galilea Señor Jesús tu fama ha llegado a mi corazón que me encuentro tan lejos en el tiempo y en el espacio de aquella Galilea del siglo I hoy Señor en este día te ofrezco todo lo que soy todo lo que tengo te ofrezco mi corazón te ofrezco mis oídos mis oídos del alma solo a ti te quiero escuchar Señor solo tu palabra quiero acoger quiero rechazar todo lo que sea maldad todo lo que sea egoísmo ira pereza todo lo que sea pecado en mi vida todo lo que sea vivir lejos de ti Señor Jesús te abro mi corazón como te abrieron en Cafarnaún la sinagoga para que también a mí me enseñes el camino para llegar al Padre también yo quiero ser amaestrado por ti Señor quiero ser enseñado por ti porque tú enseñas con autoridad con la autoridad del amor de la entrega y de la misericordia queridos hermanos muchísimas gracias por acompañarnos un día más en este canal en esta oración de la divina misericordia en esta reflexión recordad como cada día os digo no nos quedemos simplemente en la reflexión el Evangelio no se inventó no se escribió para que reflexionáramos en él su verdadera finalidad es la oración para que hablemos con el Padre para que en primer lugar le conozcamos conociéndole le amemos amándole le sigamos y siguiéndole nos transformemos en él y todo esto acompañado en todas las fases por la oración sin oración no conocemos a Dios sin oración no le amamos ni le seguiremos y mucho menos sin la oración seremos capaces de transformarnos en Cristo Jesús ánimo pues y a la oración cierra tus ojos al final de esta reflexión y continúa en silencio hablando con ese Dios que está dentro de ti que te escucha y que te quiere sugerir la palabra más importante para tu vida en este día que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre hasta mañana si Dios quiere gracias gracias y gracias gracias